¡Quimi! ¡Tolis! ¿Qué onda? Bueno, la idea inicial era grabar un video por día Pero no se salió, o sea, vamos a ver los próximos días qué onda Hoy somos cuatro personas, así que está bien, voy a grabar Les voy a mostrar algunas cositas, voy a mostrar que como en el día O sea, la cena, el desayuno y el almuerzo, les voy a mostrar hoy Y nada, no sé, les quiero mostrar que me compré A ver, me compré ese Funko de My Valentine de Yu-Gi-Oh! Y ese Pokémon, yo pensaba que solamente en una película O sea, yo solamente vi la película que apareció él Pero también aparece en otros episodios Nada, voy a bajar ahora para ir a cenar Y ustedes van ahí conmigo Bueno, voy a... ¿cómo se llama? Voy a grabar el nuevo videoclip en los próximos días Así que ando a full con eso Y estoy muy, muy feliz, muy ansioso Para que ya sea, o sea, la grabación y que se estrene Y nada, los próximos días acá en Filipinas Son muy... hay mucha lluvia O sea, estamos en el tiempo de lluvia Y... ¿qué se los iba a contar? Eh, nada, o sea, días normales No ando haciendo mucha cosa Estoy en la casa y ese mes es mi cumpleaños Mi cumpleaños se viene muy prontito Así que nada Ahora le voy a mostrar qué vamos a comer hoy Y nada, esa es la comida de hoy Arrocito, pollito Y... Eh, papa frita Y acá está mi amiga Ella no habla español, habla solamente inglés Hello, Sholina Hola Hola Hola, hola Hola, hola Y yo estoy bien ¿Estás bien? Sí Ok ¿Estás cocada para nosotros hoy? Sí Con chef Con chef Con chef Ok, salud Ella es una... Gente son mucha lengua Una cocina Así que nada Sholina Muy linda Y vamos a comer ¿Qué vamos a comer? Voy a comer eso Ay, eso... ¿Spicy? No No Porque esto es... Es solo un... 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 Es no spicy Ok Le pregunté si era... Picante porque tiene una... Pimienta acá enorme Pero nada Voy a servirme y ya vengo Voy a comer Acá está la comida En un ratito En un ratito vienen los otros chicos Como dije Hoy solamente estamos en cuatro Y... Nada... Eh... La verdad que tengo mucha ansiedad No sé si por mi cumple Por la nueva canción a que se vienen Hay mucha cosa que estoy preparando Y... Eh... No sé... O sea... No puedo dormir Creo que me desperté a las 5 de la tarde Y no me puedo dormir más De ahí me fui a bañar Eh... Traté de terminar algunas cositas Pero... O sea... No puedo descansar Tanto que a las 3 Cuando tenga la pausa Voy a ir a comprar una Monster O algo así Porque... O sea... Me voy a cansar Tengo que estar Hasta las 10 de la mañana Y... No sé si voy a poder Son recién las 12 van a ser 5 horas después Bueno... Ahora es el desayuno Hay... Arroz Croqueta Huevos Y... Eh... Salchicha Me olvidé ¿Te cocinas para nosotros ahora? Sí Sí Ah... Masarap 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 Vamos a ver si es masarap Si no sabe masarap es como si fuera delicioso Algo muy bueno Eh... Puede ser para personas O... Yo uso para personas Para comida en especial Pero yo uso para personas también Son las 6 de la mañana Son las 6 de la mañana Ahora vamos a danzar un Tik Tok ¿Vamos? 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 Ah... entonces vamos La verdad... O sea... El color que yo quería... Ah... Le voy a presentar una persona Ah... Ah... Girl... This is... Sharon Sharon From the world... Philippines Philippines for the world And... Ah... Um... We... We... Record a Tik Tok Now And you can see in the... In my Tik Tok Yeah See ya Gracias, Chef Barney. Una eternidad más tarde. ¿Dónde será que estamos yendo? Bueno, una vez más me estoy quedando en un Airbnb. Esa vez dos noches. Entonces, la verdad que quería quedarme en el día de mi cumpleaños, pero para el otro lado. Sí, pero creo que mi cumpleaños también voy. Pero nada, tenía que grabar un par de cosas, así que como no estoy sola en la habitación más y todo eso. Nada, necesitaba un día para mí porque ya saben cómo soy. Y nada, estoy acá en Apulapu. Es mi primera vez en Apulapu. Cuando llegué me quedé en Apulapu. O sea, se llega en Apulapu porque el aeropuerto es acá. Pero, o sea, nunca vine la primera vez. Y acá está mi habitación. Entrando en la habitación por primera vez. Hay que sacar la zapatilla, como siempre. De esa vez vine en malija porque, o sea... Mmm, mira. Es más chiquito. Chiquito que el otro de la otra vez. Pero bueno. La verdad que me quedó más barato. Y nada, es tranquilo. Voy a estar acá tranquilo. La cama es grande, como pueden ver. Tiene un cuadrito. A ver. Padrito. Televisión. Otro cuadro. Hay un balcón. ¿Qué da para ver? Afuera. O sea, cuando estaba llegando estaba lloviendo. Hay un 7-Eleven ahí. Y afuera. A ver. ¿Cómo abre? ¿Cómo abre afuera? No sé si puede abrir. Afuera. Afuera es así. Pueden ver. Está bien. La verdad que lo veía distinto. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. Ah. Bueno, voy a estar. Voy a estar dos noches acá. Y nada. ¿Qué se los cuento? La verdad que ando muy estresado por cosas de la vida, cosas de laburo. Supuestamente pronto me voy de donde estoy, así que me deja un poco más tranquilo, pero no es una certeza todavía. Así que nada. Mientras tanto, tenemos la cabeza hecha pija. Tengo ahora, la verdad, o sea, si ven, parece, más que nada, acá se puede ver un poco, que la verdad es rosado, no es, no es rojo. El tipo de grab quiso agarrar mi número y dijo, ay, pásame tu WhatsApp, porque si necesitas, no, no voy a necesitar nada. O sea, no contrato a nadie si no es por la aplicación. O sea, acá ellos suelen estar siempre adelante de los shopping y de las cosas para que la gente, o sea, se lo llame. O sea, si sos filipino, si sos iguano, está bien, lo entiendo, pero yo no. Así que me quedo medio así y, no sé, no voy a aceptar entrar en un auto o en una moto. De una persona que no conozco. Voy a mostrar cómo está el baño. La verdad que entrar en el baño está simple, está bien, tiene todo. Y, ah, mira, eso es un problema. Acá, o sea, se va a mojar todo. Ay, ay, ay. Pero bueno, vamos a ver cómo vamos a hacer. Ah, yo me baño así. Yo no me baño como filipinos, que yo me observé la otra vez. Así que no sé. Una cosa que me parecía que había y no hay es el chuberito. No hay. ¿Dónde está el chuberito? Voy a tener que hablar con la mina de la cosa porque, o sea, es algo que tiene que tener sí o sí. Y la verdad creo que mala mía porque no tiene en la foto tampoco. Creo que vi otro que tenía, pero vine a otro. Pero la foto, recién vi la foto. La foto es también con lo que está en Airbnb. Así que no pasa nada. Me va a servir mucho ese lugar, arre. Nada. Si, no sé si grabo algo más para ese video o si lo termino acá. Se va a quedar muy chiquito, pero nada. Se lo quiero mostrar que estoy en un Airbnb. Y nada, de esa vez voy a estar dos días disfrutando y descansando y haciendo mis cositas. Así que nada. No, nada. Dejaré ese video solamente para mostrar para ustedes cómo es la habitación que me quedaré de dos días. Y estoy viendo a los chicos de SB19. Y voy a finalizar acá con ustedes. Si te gustó, dale like, comenta, compartí. No se olviden de suscribirse al canal para no perder los próximos videos. Síganme en Instagram. Que se viene muchas cosas a partir de ahora, chicos. Se viene un montón de cosas. Así que no pueden perder. Falta poquito para que salga el nuevo single de Lucas Kean. Maluncot at Malibok. Dije el nombre. Sí se viene. Y nada, déjame pausar acá. Y nada, nos vemos en el próximo video. Que acá voy a aprovechar para grabar muchas cosas. Bye, bye. Bye, bye.